Bueno, entonces está todo arreglado. Bueno, todo, todo, no. Tengo el dominio del departamento. Porque Fede no puede firmar, ¿entendés? Pero falta la sucesión. Y me dijo la doqui que puede pasar mucho tiempo hasta que él se haga cargo del departamento. Que sea su nombre, ¿me entendés? Está bien, pero el departamento es tuyo. Está a tu poder. Sí, señor. Yo lo puedo alquilar y todo. Pero ¿estás contenta? Sí, estoy contenta. Claro que sí. ¿Cómo no voy a estar contenta? Fede va a tener casa propia, mi amor. ¿Sabés lo importante que es? Es importantísimo eso, Clara. Sí. Y también es importante, me parece, que le digas a Guevara que no le alquilás más la pieza. Ahí está, cuidado. Esta está riquísima, mami. Come esta. Sí. La pastelera esa es una maravilla. ¿Qué dice Guevara? ¿Qué dice? ¿Qué hace tan temprano que hace? ¿Cómo te va a ver? No, porque Chabarito le pidió a Guevara de ir a correr temprano, ¿vio? Porque dicen que si no el aire se le calienta y se le paspan las guindas también. Ah, ¿qué guindas? ¿Qué guindas? ¿Eh? Clarita. ¡Ah! ¡Ya he caído! ¡Qué tarada! No, es que el tarada no tiene razón. ¿Qué tipo guarango? No, lo que pasa es que... No, ¿qué guarango? Y se paga para tanto correr. No, porque tengo la pelea con la mierda y tengo que estar así. Ah, claro, tiene que estar bien, claro. Escúcheme, ¿y cómo fue la cena en lo de Ciro? Bien, ahí, a los altos, bien. Ah. Clarita, el departamento me estaba contando. ¿Lindo? Sí, muy lindo. Bueno, no, que muy lindo. Me dijeron que es muy lindo, pero yo no lo conozco. Tengo que ir con Betty, porque la verdad que ir sola me da un poco de impresión. No, no, que muy lindo.